La palabra, el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Medalla Belisario Domínguez para Francisco Toledo. Así es, compañeras diputadas y compañeros diputados. El artista, el defensor de los derechos humanos, el generoso promotor cultural, el rescatista tras los sismos, merece un reconocimiento también institucional del pueblo de México. En septiembre del 2014, desde el Senado de la República, hice la misma propuesta. Tuve el honor de dar voz a las voces que desde diversos ámbitos de la vida cultural, social, económica y política de Oaxaca y México, solicitaban este reconocimiento en vida a quien dio tanto desde su genuina e independiente trinchera. Es verdad, a Toledo no le gustaban los reconocimientos, porque a él le bastaba con sentir su cineclub Pochote lleno y vivo, obsequiando de proyecciones de obras cinematográficas capaces de sacudir mentes y generar acción transformadora. Le bastaba con que los miles de libros del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Iago, que construyó, fundó y puso a disposición gratuita, estuvieran siempre abiertos y en uso, incluso entre talleres en los que también él participaba. Le bastaba con ganar grandes batallas contra los descabellados proyectos gubernamentales que atentaban contra el medio ambiente, la alimentación y todos los derechos humanos. Le bastaba con coordinar y también financiar 45 comedores comunitarios durante cuatro meses, que durante cuatro meses suministraron 193 toneladas de alimentos, así como frutas y verduras, 300 kilos de tortillas y cuatro mil piezas de pan cada día, 400 kilos de carne fresca y alrededor de 30 cajas de huevo blanco semanalmente, para miles y miles de damnificados por los terribles sismos de septiembre de 2017. Principalmente, como aquí se ha dicho, en el Istmo de Tehuantepec. Y para que pudieran comer digna y sanamente cada uno de estos los 120 primeros dolorosos días, luego de las tremendas y desgarradoras pérdidas humanas y materiales que sufrieron. Le bastaba a Toledo con evidenciar la brutalidad que hiere al pueblo de México y evidenciar la corrupción e inetitut de aquellas instituciones del Estado que necesitaban una profunda transformación. Lo hacía, por ejemplo, volando papalotes con los rostros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Es verdad, a Toledo no le gustaban los reconocimientos, pero en aquella ocasión, por la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil y de queridas personas como Elena Poniatowska, aceptó la postulación. Y eso, eso fue un gran logro para quienes le admiramos y respetamos, para quienes queremos desde entonces que la patria le reconozca todo cuanto ha hecho por la gente de México. Solo me explico que el régimen intolerante a la crítica que tenía la mayoría del Congreso de la Unión en aquel 2014 le haya negado la medalla a Belisario Domínguez a un ser humano tan grande, a un real revolucionario y transformador, por miedo a que en la casa del pueblo volviera a ganar una batalla. Es verdad, no le gustaban los reconocimientos, pero por su incansable lucha salvando derechos humanos, el patrimonio natural y cultural, las lenguas indígenas, pueblos originarios y su territorio, creo que se lo debemos. Por eso, un minuto de aplausos y la medalla Belisario Domínguez para Francisco Toledo. Y que esta Cámara de Diputados solicite a la colegisladora que considere la reapertura de postulaciones a esta máxima presea, no sólo para incorporar la propuesta del maestro Toledo, sino para que él sea galardonado en este 2019. Reitero, compañeras y compañeros, un minuto de aplauso y medalla, la medalla Belisario Domínguez para Francisco Toledo. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Jimena Puente.